Ay como me duele dejar de amarte, ay como me duele dejar de amarte amor Ay como me duele dejar de amarte amor, ay como me duele dejar de amarte amor Se ha recibido mi situación también, ay como me duele dejar de amarte, ay como me duele dejar de amarte amor Ay como me duele dejar de amarte, ay como me duele dejar de amarte amor Ay como me duele dejar de amarte, ay como me duele dejar de amarte amor Ay como me duele dejar de amarte amor, ay como me duele dejar de amarte amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Si eres sin vida, tu inspiración también Si eres sin vida, tu inspiración también Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele el cardio bajo Para que nos siga bailando, gozando, disfrutando Y ese es el cumpleaños Para Pequena Marigosa, de San José Para la familia, Chuka Reyes La familia Chuka con mucho cariño Para la chindilla, Pequena Marigosa y la victoria Se van a encontrar mil servidas Me son con mis animas Sentada de gozar, mis olvidas Me son con mis animas Y se vengan siempre a gozar Con esa causa, de vivir y cesar No la vas siempre a gozar y me confieso Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Es que es la primera vez que me enamoré Es que es la primera vez que me enamoré No lloro de dolor, son lágrimas de amor Pero no lloro de dolor, son lágrimas de amor Gracias por ver el video.